Bien, en este segundo vídeo vamos a ver la manera más rápida y más sencilla de crear una ruta y un plan de vuelo y un informe con todos los datos que podamos necesitar para volar. Bien, como digo, no voy a entrar a las opciones avanzadas, las opciones detalladas, eso vamos a hacerlo en un tercer vídeo. De momento, como digo, voy a ir a lo rápido y a lo sencillo. Bien, el Professional Flight Planner X utiliza el mismo sistema de menús que Microsoft Office, por lo tanto, todos los que hayáis trabajado con Word, Excel, etc., pues lo encontraréis familiar y os resultará fácil utilizarlo. En la parte superior tenemos cuatro pestañas distintas, que cada una de ellas ofrece una función también diferente. En este momento vamos a ver solamente dos, Schedule y Flight. Schedule son vuelos programados que estén guardados, grabados y que podemos repetir en cualquier momento, pero si queremos generar uno nuevo nos vamos a ir a la pestaña Flight. De hecho, si pinchamos en Add, lo que nos va a hacer es ir directamente a una ventana de editor de planes que es exactamente lo mismo que vamos a encontrar aquí. Así que yo prefiero empezar aquí, lo encuentro más cómodo y después, en el último paso, ya se almacena y se aguarda dentro de la pantalla, como digo, Schedule. Bien, pues lo primero vamos a empezar desde arriba hacia abajo, que es la forma más sencilla, aunque para algunas partes nos va a interesar utilizar los menús de arriba para completar. El código de la aerolínea, como digo, vuelo para Eral Andalus, Alfa Limazulu, mi identificativo 657 y vamos a volar, por ejemplo, pues desde Alicante a Paris-Orly. Así que, bueno, Alicante o desde Murcia, ya que soy de Murcia y de San Javier, lo voy a poner de cabeza, espero acordarme, a Paris-Orly. Bien, como veis, automáticamente ha aparecido la pista en uso. Si tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla, nos está indicando cuál es el motor meteorológico que estamos utilizando y en función de la meteorología nos va a cargar cuáles son las pistas de despegue y aterrizaje más adecuadas. No obstante, podemos modificarlo. Si pinchamos aquí, como veis, nos indica la longitud, de tal manera que, por ejemplo, si según el componente de viento nos interesa la pista 05, pues normalmente siempre vamos a intentar elegir la que tenga mayor longitud, especialmente si vamos con bastante carga. Para el aterrizaje es lo mismo. Tenemos los tiempos de taxi que indicamos en las preferencias. Si queremos indicar un número de vuelo, pues voy a poner mi identificativo. Tipo de vuelo internacional, una operación no programada. Si queremos programada, la pondríamos con la S de Schedule. La fecha de vuelo, eso no tiene mucho sentido para nosotros si volamos solos, pero si tenemos una compañía y queremos enviarle este plan de vuelo a algún compañero y le queremos asignar una fecha y hora, pues viene muy bien. La hora. Una de las cosas que me encanta de Professional Flight Planner X es que si indicamos aquí la hora, vamos a poner, por ejemplo, bueno, yo que sé, las 13.57. Como veis, la duración del vuelo es de dos horas, pero se actualiza automáticamente la hora estimada de llegada. De tal modo que si cambiamos la hora, ponemos las 11.35. Automáticamente se añaden, bueno, en este caso es muy fácil porque es muy redondo, dos horas. Pero con otras duraciones, pues facilita los cálculos. El avión, aquí aparecen los que hayamos incluido en el vídeo anterior de configuración. Vimos cómo añadir un avión. Si no tenemos uno, no podemos volar. Vamos a elegir el Boeing 737. Como veis, aparece automáticamente toda la carga. Podemos hacer los ajustes manuales o estándar en cuanto al peso y demás. Vamos a dejar los estándar de momento. Hemos dicho que vamos a todo lo rápido. Nos vamos a la payload. Y aquí es el primer punto en el que nos interesa ir a la parte de arriba. Si el plan de vuelo nos lo manda nuestra compañía y nos indica ya cuántos pasajeros vamos a llegar, pues lógicamente tendremos que indicar esa información a mano. Normalmente si vas a volar solo, a mí lo que me interesa son datos aleatorios. Aquí arriba tenemos una pestaña payload, la carga de pago. Y aquí podemos configurar sin pasajeros con el máximo de carga del avión o podemos elegir el que yo utilizo un valor aleatorio. Como veis, en este caso llevaríamos 120 pasajeros, adultos, 6 niños, 2 bebés, con el total del equipaje, el total del cargo, de la carga, el peso total de la payload y cuál sería nuestro peso sin combustible. Bien, nos vamos hablando del combustible, cuál es la política que vamos a utilizar y indicamos en las preferencias que la ICAO y cuál es el tiempo que vamos a mantener en espera. Recordamos que le dijimos 40 minutos, un tiempo extra si con la meteorología prevemos que haya algún tipo de tiempo extra. Bueno, vamos a poner 10 minutos por poner algo más y si queremos una cantidad extra de combustible en la unidad que hayamos puesto, en kilogramos o en libras, en kilos, voy a poner 1000 kilos una tonelada. Y bueno, si vamos a utilizar la unidad de potencia auxiliar, no, normalmente no la vamos a utilizar. Bien, vamos ahora a la parte mágica, la parte de ruta. Simplemente con que hagamos aquí Find nos va a encontrar la ruta o también podemos utilizar aquí un menú un poco más avanzado, Quick Find nos indica la ruta más corta, utilizando tanto aerovías de gran y baja altitud. Podemos elegir solamente aerovías de gran altitud o solamente aerovías de baja altitud o podemos utilizar el módulo avanzado que de momento, como digo, no lo vamos a ver. Normalmente utilizaremos el modo Quick Find que también lo podemos utilizar aquí abajo, si no queremos llevar el ratón hasta arriba. Alehop, magia, ya tenemos nuestra ruta creada. Además incluye, como veis, la Seed e incluye la Star. Que bueno, el ATC nos puede variar en ese punto, pero al menos sí que nos va a proporcionar un primer punto de nuestra ruta que coincida con un fin de una Seed y un último punto de ruta que sabemos seguro que va a coincidir con el inicio de una Star. De modo que aunque nos cambien la Seed o la Star en particular, pues el prever de antemano es bastante útil. Bien, nos vamos a la última parte. Como veis, las partes que completamos aparecen en verde porque ya están completas. Las que todavía nos falta aparecen en rojo. Nos faltaría solamente un alternativo. Tenemos dos opciones para hacerlo. Una es, nos vamos aquí a la pestañita, nos vamos a Find y nos cargaría aquí una ventana donde podemos elegir una serie de parámetros. Por ejemplo, buscar cerca de nuestro destino de Paris-Orly con una longitud mínima, 700 pies para un Boeing, lógicamente, muy pequeño. Vamos a poner un mínimo de 6.000 pies. El tipo de aeropuerto, civil o militar. Y aquí nos aparecen con un mínimo, nos aparecen ordenados por distancias, las pistas que tienen esa longitud. Entonces, por ejemplo, vemos como aquí en Semillas tendríamos Le Bourget o un poco más lejos tendríamos otros aeropuertos. Pinchamos en Apply y automáticamente nos indica el aeropuerto. Sin embargo, no tenemos una ruta para llegar. Bueno, pues en ese caso pinchamos en Find y nos hace automáticamente la ruta de llegada. Pero os he enseñado el camino largo. Y eso que, bueno, quería que este vídeo fuera rápido. Pero mirad lo que pasa cuando pinchamos en la parte de arriba. Find Destination Alternates. Alehop. No solamente encuentra uno, sino que nos encuentra cuatro alternativos con la ruta para el alternativo e incluso la distancia para ese alternativo. Como veis, este como está a mayor distancia, a 200 millas, lo marca en rojo. Bien, pues ya con toda esa información ya podemos empezar a calcular todos los parámetros de nuestra ruta en cuanto a combustible, pesos y demás. Entonces pinchamos en Compute Flight y nos aparece, bueno, esto es una prueba anterior que tenía creada. Bueno, simplemente mirad cómo con el botón derecho podemos eliminarla para no confundirla. Aquí tendríamos ya toda la información, bueno, la información, tendríamos el resumen, pero tendríamos el acceso a la información básica. El avión, el tipo de avión, la velocidad de crucero, la distancia, el tiempo, la carga que vamos a llevar, el peso con el que vamos a salir, etc. Pero si queremos realmente entrar en los detalles, en lo que realmente nos interesa, tenemos que entrar en este apartado. Aquí, como veis, en cuanto a la planificación de combustible, nos detalla con total exactitud el combustible que vamos a utilizar para el viaje, 4,5 toneladas, lo que nos va a proporcionar un tiempo de vuelo de 1 hora y 46 minutos, un 5% de contingencia, según, dependiendo de la política de combustible que hayamos elegido, esta cantidad variará, en ICAO es un 5%, que corresponde a 227 kilos de combustible, que nos darían para 6 minutos de vuelo. Para llegar hasta el alternativo, vamos a necesitar 400 kilos de combustible, que serían equivalente a 8 minutos de vuelo, una reserva final de 1 tonelada aproximadamente, para media hora. El mínimo para el despegue, el mínimo exigible legalmente para el despegue serían 6.254 kilos, para un total de 2 horas y media. Ahora bien, hemos añadido un extra que puse yo a mano de 1.000 kilogramos, de 1 tonelada, 28 minutos de vuelo, el taxi en 120 kilogramos para 10 minutos, con lo cual el combustible que vamos a tener en el momento de salir de la puerta de embarque, es decir, el que tenemos que cargar dentro del menú de configuración de nuestro avión, un total de 7.374 kilos. Total de tiempo de vuelo, si vamos a utilizar un plan de vuelo online, cuando digamos el combustible que tenemos, tenemos combustible, bueno, quitando el taxi lógicamente, pero salimos con un combustible para 3 horas y 8 minutos de vuelo. En teoría, y si todo va correctamente, a nuestra llegada deberíamos llegar a Paris-Orly con 2.655 kilos, el equivalente a una hora vuela de extra de vuelo. En cuanto a la carga, vamos a llevar una carga, una payload de 14 toneladas, 14,323, y vamos a añadir una cantidad de combustible, como hemos visto anteriormente, de 7.374 kilos, con el límite del combustible, el máximo que podríamos llevar serían 20.280, y eso nos va a dar un combustible, un peso sin combustible del límite, sería 57.314 kilos, ese sería el peso de la carga más el avión, sin incluir el combustible, perdón, lo he dicho mal. Con lo cual el peso en la rampa, es decir, una vez que carguemos toda la carga, los pasajeros y el combustible, antes de empezar el retroceso, el combustible total, perdón, el peso total que vamos a tener en la puerta de embarque, va a ser de 64.688, el límite para el Boeing 737-800 es de 79.100 kilos. Quitando el combustible que hemos gastado durante la etapa de taxi, que serían 120 kilos, nos resultaría que el peso del despegue, a la hora de iniciar el despegue, sería de 64.568 kilos, con un máximo estructural que tendríamos de 78.000. Y por último, si todo va como es correcto y hemos gastado el combustible que hemos planificado que deberíamos gastar, por lo tanto, tendríamos 60.029 kilogramos, con una diferencia con respecto al límite de 4.375 kilogramos. Si nos vamos a un plan detallado de operaciones, es un documento que impresiona un poco al principio, la primera vez, pero si se va detallando por partes, veremos que realmente todo lo que indica es muy lógico, además gran parte de lo que vemos lo tenemos en el anterior. Voy a intentar ir un poco por líneas. Este sería un plan de vuelo creado por mí, ALZ, un vuelo IFR, el número que yo le he indicado, para el Boeing 737-800 desde San Javier a París-Orly. Todos los kilos se avisa de que aparecen en kilogramos y la fecha, se indica la fecha y hora de nuestro vuelo. Se indica cuándo ha sido preparado el vuelo, en este caso por mí, para ir a Andalus. Bien, de nuevo información sobre nuestro vuelo, una ruta generada de forma automática. La salida, como hemos dicho, es de San Javier, en la pista 05 derecha, es una elevación de 28 pies, con una velocidad de crucero de mach 7.78, y aquí nos va a indicar que la distancia que vamos a tener total es de 672 millas. Esa es la distancia directa, Great Circle, en línea recta, tendríamos una distancia de 672 millas, pero siguiendo nuestro plan de vuelo, esa distancia sería de 707 millas, incluyendo el recorrido que hacemos hasta la altitud de crucero y descenso, la distancia que recorremos en el aire, es decir, esta sería la distancia sobre un mapa, sobre un plano, sobre un mapa, sobre el recorrido, pero eso hay que añadirle las distancias de ascenso y de descenso, pues en total la distancia a cubrir sería de 718 millas. Nos indica el aeropuerto de destino, la pista de llegada 6, Paris-Orly, con los dos códigos, el ICAO y el Civil, con una elevación de 291 pies, con una altitud inicial de un nivel 2.4.0. Este apartado no recuerdo qué era, supongo que será algo de combustible porque por un esquemar, no lo recuerdo, y con un componente medio de viento vamos a tener 6 nudos de componente de cara. El alternativo, que sería, no recuerdo qué aeropuerto es este, bueno, lleguemos a la pista 9, en una elevación de 584 pies, y estaría a una distancia de 19 millas náuticas. Bien, aquí aparece con una configuración estándar, el... Sí, vale, era el Dry Operating Weight, el peso en seco, sería el peso del avión, la configuración estándar, que 126 pasajeros, con una carga de 3.355 kilogramos, en total el peso sumaría de lo que vamos a llevar 14.000, 14.322, 23 kilogramos, y esta es la carga mínima que tenemos que llegar. Esto nos indica los máximos estructurales del avión, el peso máximo sin combustible, el peso máximo de despegue y el peso máximo de aterrizaje, sería Zero Fuel Weight, el peso con cero combustible, TW sería Take Off Weight, el peso de despegue, y LDW sería Landing, aterrizaje, White, el peso de aterrizaje. Nuestros pesos planificados serían estos, y debajo se dejan unas líneas con puntos suspensivos para indicar cualquier variación en un vuelo real, no siempre lo he planificado, en lo que realmente se lleva a cabo, bueno, pues si hubiera algún cambio de última hora, pues aquí el capitán podría anotar manualmente cualquier cambio. Bueno, aquí tendríamos los mismos, la misma indicación de combustible que vimos anteriormente, en la pantalla, en la pestaña anterior, por lo tanto no voy a volver a detallarlo, la firma del capitán, lógicamente para nosotros no haría falta, esto es un poco por darle realismo, acepto este flan de vuelo, estoy familiarizado con la ruta y los aerodromos. Vale, de acuerdo. Bien, esta es la información más detallada acerca del combustible por los distintos tanques, así que este apartado no lo vamos a saltar, estos serían los horarios, los tiempos estimados de llegada, este sería el tiempo real de salida, el tiempo real de llegada, el tiempo real de despegue, de aterrizaje, el tiempo real que hemos tardado en la ruta, la ruta que hemos archivado, que hemos enviado, la planificación a los distintos alternativos que se planificaron automáticamente por la aplicación y, bueno, pues aquí entraría un apartado donde hacer un seguimiento del vuelo, donde iríamos AWI, que sería la aerovía, the airway, waypoint name, el punto de ruta, este sería el, bueno, lo cierto es que no recuerdo, esta casilla no recuerdo para qué era, aquí tendríamos la altitud y la temperatura a cada altitud, si cogemos, por ejemplo, el punto matex, veríamos que ahí ya estaríamos volando a un nivel de vuelo 3.8.0 con una temperatura de menos 50 grados centígrados, si cogemos un punto anterior, por ejemplo, el punto de ocio o el punto, en este punto es que estaremos todavía en ascenso, pero aquí, por ejemplo, que tenemos que pasar a un nivel 2.4.0, la temperatura sería de menos 23 grados centígrados, aquí aparecerían dos líneas, en la línea superior el componente y la velocidad del viento, aquí, por ejemplo, en el punto mitos, que sería el último de la seed, tendríamos un componente 2.4.5 a una velocidad de 21 nudos, el siguiente punto TAS es true airspeed, la velocidad real del aire, y GS sería ground speed o la velocidad con respecto al suelo, a la tierra, si cogemos, por ejemplo, el punto salas, veríamos que aquí tendríamos una velocidad con respecto al aire de 453 nudos y una velocidad con respecto al suelo de 473. A continuación tendríamos la distancia hacia el siguiente punto y después la distancia hacia nuestra llegada, por ejemplo, si cogemos de nuevo mitos, vemos cómo hasta el siguiente punto de ruta, que sería Compi, tendríamos 18 millas náuticas y faltarían 643 hasta la llegada a nuestro aeropuerto. A continuación nos indica el combustible que nos queda, el combustible restante, el combustible utilizado y de abajo la posición. Si cogemos de nuevo, vamos a coger de nuevo mitos, vemos cómo nos debería quedar 6,1 toneladas de combustible, deberíamos haber gastado 1,3, deberíamos estar en estas coordenadas. Y por último, nos dice el tiempo estimado de la leg, de la pierna, del tramo, y por último el tiempo estimado desde la salida. De nuevo, si cogemos el punto mitos, vemos cómo deberíamos tardar 2 minutos en hacer ese tramo, en hacer las 18 millas que tendríamos hasta el punto Compi, en hacer ese tramo deberíamos tardar 2 minutos, y deberían haber pasado 12 minutos desde que salimos del aeropuerto. De nuevo, los puntos suspensivos debajo es si imprimimos esta información, debajo podríamos anotar a mano realmente la corrección, si se ha cumplido la previsión o si ha habido algún tipo de desvío. Luego más adelante diré, una vez que se imprima, si queréis hacer un PDF se pueden hacer estos cambios en un PDF en caso de que queráis anotar alguna cosilla. Bien, y ya por último, abajo tenemos las informaciones meteorológicas a los distintos puntos. De los distintos puntos que tendremos, la meteorología a las distintas altitudes. Por ejemplo, cuando pasemos por el punto mitos, si vamos a un nivel 280 tendríamos un viento de componente 238 a 28 nudos y una temperatura de menos 33 grados centígrados. En ese mismo punto mitos, en un nivel 200 tendríamos un componente 247, 21 nudos y menos 16 grados centígrados. Bueno, pues igual tendríamos con otros puntos de la ruta. Bien, este apartado ATC es importante y simplemente serviría para comprobar o verificar cuál sería el plan de vuelo en el formato oficial que tendríamos que enviar. Si vuelas en una red de IBAO o BATSIM, pues hay esta información en la que el plan de vuelo que enviarías. Hay una opción muy, muy interesante que es la opción Validate. Esa opción conecta con el centro, con la unidad central de vuelos de Europa y validaría este plan de vuelo, lo validaría de forma real. Es un servicio que ofrece el servicio europeo de aviación, con lo cual es totalmente real. Y aquí nos indica, por ejemplo, que el plan de vuelo se ha procesado después de la hora de llegada, es decir, que hay un problema con la hora de salida y llegada, no es real. Y por lo tanto, que los tiempos de bloque, en fin, que haya un problema con la hora que hemos enviado. Bien, en cuanto a la meteorología, bueno, tendremos también un resumen del aeropuerto de llegada y los alternativos, nuestro aeropuerto de salida. Aquí tendríamos el METAR. En fin, eso ya nos voy a enseñar a decodificar un informe meteorológico con las previsiones también, también para el destino y para los distintos alternativos en caso de que haya que programar algún desvío. NOTAMS, de Note to Airmen, notas a los aviadores. Cuando hay alguna información de interés, aparte de los METAR, pues aquí, por ejemplo, en San Javier, bueno, pues tendríamos una serie de notas que tendríamos que decodificar. Y un mensaje indicándonos que todo este informe se ha realizado utilizando AFTI-SKY. Bien, por último, si queremos, porque todo esto nos ha indicado todo lo que es el plan de vuelo, pero no nos ha indicado ninguna información acerca de la configuración del avión, de las velocidades de rotación y la V1 y la V2, la configuración de los flaps, etcétera, o la potencia del motor para despegar. Para poder hacer eso, volvemos de nuevo aquí arriba a la pestaña de nuestro vuelo y tenemos dos opciones que únicamente están operativas si, bueno, voy a dejarlo quieto que se lea, si contamos con una versión completa registrada de TopCat. Si pinchamos aquí, aparecerá esta ventana, en la cual tiene que habernos cargado la meteorología, si no, no funcionará correctamente. Y, bueno, aparece ya directamente el componente de vuelo de viento en el aeropuerto de salida, que sería San Javier. En este momento, pues, como vemos, un viento de... hay bastante viento, 18 nudos en un componente 0.50, una temperatura de 25 grados, etcétera. Bien, configuración óptima de flaps para un peso máximo. Si queremos poner el peso real, pues tendríamos que ir a ver nuestro peso en nuestro informe... A ver, ahí tengo que cerrar esto, perdón. Vamos a volver a nuestro plan de vuelo, que lo tendríamos aquí. Nuestro peso... Ramp Weight... Sería el Take-Off Weight, perdón. 65... Vamos a redondear a 66.000 kilogramos. Volvemos aquí. Take-Off. Vamos a un peso de... 66.000. Vemos que el máximo serían 78.000. Una configuración óptima de flaps, de empuje, de gas, con el aire acondicionado conectado, sin antihielo. Elegimos la pista. Vamos a ver si sopla 0.50. Vamos a elegir la 0.5. Pilla... Bueno, ni he hecho aposta. Y pinchamos en Calculate. Y de esa manera nos va a dar cuál es la configuración del vuelo. Podemos despegar con flaps 1, con una reducción de Take-Off de 2. Vamos a ver más información. ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, la información meteorológica. Y nos ofrece para reducir la potencia del motor. Vemos como, por ejemplo, 36-77 grados no está utilizado. La máxima que podríamos utilizar una temperatura asumida de 35 grados para reducir el gasto del motor. Y vemos como eso nos daría una velocidad de referencia. Una V1 de entre 146 y 147, una velocidad de rotación de 147 y una V2 de 153. Y... Esto sería... ¿Cuánto nos sobraría de pista? Efectivamente. Esto es que nos sobraría en el final 217 metros de la pista y despegaríamos con una potencia del motor de 91,5. Como vemos, pues, ahorraríamos mucho más motor que si utilizáramos una configuración normal con la temperatura real que despegaríamos con un 93% del motor. Y, bueno, pues, para el caso del aterrizaje de landing sería exactamente lo mismo. Bueno, ya lo tenemos absolutamente todo. Y podemos ahora, como decía, imprimir nuestro plan de vuelo. Podemos imprimirlo en papel o como yo hago utilizando PDF Factory podemos imprimirlo generando un PDF. Aquí debajo podemos elegir qué detalles podemos imprimir. El resumen de la metodología, el plan de vuelo de la ATC, el plan de operaciones, los detalles de... el resumen de detalles. Bueno, eso se corresponde simplemente con las distintas pestañas si queremos de Not On To Air. Y podemos también ver las gráficas de viento. Que, por cierto, se me ha olvidado comentar que si vemos... Ay, perdón, es que estoy aquí en Scratchpad. Aquí en la parte inferior tendremos, bueno, las tracks que no utilizamos. Perdón. Las meteorologías y nos vamos a World Map. Tenemos aquí cuál sería nuestra ruta. Bueno, pues, hay una opción muy interesante que sería ver la información de... la información de los vientos. Podemos elegir el nivel al que queremos ver el viento. Y podemos ver también la fecha de... la última fecha No sé por qué no nos dejaría... Bueno, no nos enseñaría el componente de vuelo la meteorología de un momento determinado. También podemos ver aeropuertos adecuados para poder... Bueno, para poder... el radio que tendríamos para poder aterrizar. Y como decía, bueno, imprimimos, elegimos qué es lo que queremos imprimir. Pinchamos en OK. Y en lugar de imprimir en papel, bueno, a mí me parece esta aplicación que pincho en PDF Factory, pincho este icono y me hace automáticamente hacer en dos páginas la portada. Y aquí tendríamos toda la información, el primer resumen que vimos, todo el plan de vuelo detallado que hemos visto, con los distintos pasos por todos lados, la meteorología, el plan de vuelo de la TC, el resumen meteorológico. Y aquí como vemos, tenemos... voy a girar a la derecha, cómo tendríamos todos los mapas a un nivel de vuelo de 370, 390 y 410, pues tendríamos todos los componentes, los distintos componentes de vuelo para hacer nuestra planificación. Bueno, antes comenté que se podían hacer anotaciones en el PDF, vamos a volver a rotar. Entonces, si por ejemplo, venga, comentamos el punto que indicamos antes alas, si aquí tenemos una diferencia en el tiempo que hemos tardado o el tiempo al que hemos llegado conforme el despegue, os recuerdo que con el botón derecho, bueno, lo tengo en inglés, no me acuerdo por qué lo tengo en inglés, bueno, vosotros deberíais tener el Adobe en castellano, si añadís, por ejemplo, a Stick Note, podéis añadir una nota, entonces, si por ejemplo, en lugar de llegar 33 minutos después del despegue hemos llegado 35, por ejemplo, pues simplemente podéis hacer esa nota que podéis mover y reajustar en cualquier momento y es una forma, bueno, de ahorrar un poco papel y si no hay ninguna diferencia tampoco hace falta estar escribiendo simplemente con que cantáis las diferencias pues también es suficiente en un vuelo corto pues supongo que no hará tampoco mucha falta esto sobre todo es muy entretenido cuando hagáis vuelos de larga duración de largo alcance vuelos de 4, 5, 10 horas pues sí que es bastante entretenido ir revisando todos los cálculos de combustible para asegurar que llegamos al punto correcto bueno, y falta un punto muy importante porque hemos perdón ahora hemos hemos visto como imprimir el plan de vuelo pero no como enviarlo o cargarlo al simulador para poder cargarlo con cualquier avión eso se haría con la última opción que sería export y con esa opción bueno, aquí tenemos los botones de imprimir guardar también podemos enviarlo a TopCap o a los archivos de Batsim pero si queremos utilizarlo con alguna aplicación pinchamos en el botón export exportar y bueno aquí aparecería el nombre del plan de vuelo por defecto desde San Javier a los códigos ICA de los aeropuertos 01 porque es el primer la primera ruta que hacemos en este sentido aquí por defecto no aparece tenemos que indicarlo donde tenemos la carpeta con Fly Simulator en mi caso en particular la tengo en CFSX aceptar y donde está la carpeta de mis documentos usuario recluta en la documents ya está correcta no hay que cambiar nada bueno, si tenéis Fly Simulator 2004 explain también tendrías que indicarlo aquí en mi caso los documentos de Fly Simulator efectivamente están en documents que sería todo esto más Fly Simulator X-Files correcto y los planes de vuelo de PMDG efectivamente dentro de la ruta de FSX de Fly Simulator Fly Plans bueno, pues si lo quiero guardar para el PMDG bueno, en realidad es el mismo formato para el NGX apply y se guarda correctamente y si lo quiero guardar en el formato de Fly Simulator por ejemplo para cargarlo en After Sky o un avión por defecto de Fly Simulator vuelvo a pinchar en apply y ya también lo tengo correctamente guardado bien y bueno pues pues de momento para el vídeo básico que ya llevo un buen rato para el vídeo básico lo vamos a dejar ya por aquí y el siguiente vídeo ya vamos a entrar en opciones un poco más avanzadas un poco más más complejas para sacarle ya todo el partido a esta aplicación fantástica Professional Fly Planner X pues nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo Gracias.